Bueno, este vídeo realmente va a ser como una especie de mix hablando diferentes cosas que involucren al Real Sporting de Gijón Con lo cual si os mola que de vez en cuando haga estas historias tocando un poco los puntos calientes en el panorama Sportingista Pues ya sabes, déjate un pulgar arriba, déjate una suscripción activando la campanita y vamos con el tema ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Y antes de meternos con el tema me gustaría pediros por favor un par de favores como ya hice en el vídeo de presentación de Álvaro Vaz Lo primero, que deis retweet al tweet que os dejo abajo en la descripción, vale, me faltan creo que 500 retweets para llegar a los 1840 y pico Y que de esta manera tengamos un salseo bastante guapo con un equipo de la segunda división alemana, vale, hasta ahí van los tiros Lo segundo que os tengo que pedir que os suscribáis abajo al canal que os dejo es el del Floro de 1905 Donde, bueno, necesitan llegar a mil suscriptores para poder hacer directos con movidas guapas Así que venga, vamos a darle ahí un poquito de amor que es gratis suscribirse aquí y allí, vale Dicho esto, arrancamos Empezamos por lo que está ahora mismo en boca de todos, Manu García y sucesión al Sporting, vale Ya os digo que está hecha, vale, está hecha esta sesión ahora mismo siendo sábado día 13 de julio a las 16.25 ¿De acuerdo? O sea, está hecha, está hecha, vale, it's done Así que solo falta que se haga oficial y que vuelva Manu García que yo personalmente, o sea, me parece una auténtica sacada Me parece un jugadorazo de la hostia con toda la juventud y a su vez con una experiencia increíble Manchester City, Toulouse, NAC, pero bueno, esto ya lo tocaremos cuando se haga oficial Porque hablaremos evidentemente del fichaje y además pues seguramente que me venga muy arriba Y fuerte ahí el tema para hacer el sorteo de una camiseta de este auténtico mastodonte Cuando también, bueno, evidentemente sepamos algo de las camisetas Con lo cual, hilo el tema, Pastón deja de ser patrocinador del Sporting De calentazo, pues rompieron ahí relaciones institucionales como hizo en su día los pitufos Pues lo mismo hizo Pastón, dijo, no os patrocinamos más, ya no queremos saber nada del Sporting Con lo cual, ahora el Sporting va a denunciar a Pastón, irán a juicio, no sé en qué quedará Pero de momento tenemos la camiseta sin main sponsor, ¿vale? Aquí en el Pecto no tenemos sponsor, así que ahora tocará ver quién nos patrocina Si es que hay algún patrocinador Personalmente no me disgustaría que se quedase sin publicidad Pero claro, quedarte sin 300.000 mangos en lo que viene siendo Lo que creo que tenían acordado con Pastón Para el tema de fichajes, siempre te salaría el presupuesto Y demás, creo que algo condicionará Quedarte sin 300.000 mangos, pues a lo mejor te supone no pagar la ficha De dos o tres jugadores o cuatro, yo que sé cuánto cobrará esta peña Pero bueno, de unos cuantos, si no son del primer equipo, del segundo Y si no entrenadores de la cantera, lo que sea Hilando un poco más, ¿qué pasa con la nueva camiseta del Sporting, vale? Lo que yo pude saber por parte de Nike con un contacto que tengo allí Es que en principio estaba planificado para la tercera semana de julio Pero ahora no sé si se adelantará sin la publicidad o si se pospondrá hasta que haya publicidad O si lo sacarán sin ningún tipo de publicidad, como ya sucedió alguna vez Y luego, pues cogen y ya cuando la tengan, te las ponen en la tienda Y que mola que si la sacasen antes de que hubiese un sponsor Pues podrías tener la camiseta comprada sin publicidad Lo cual queda bastante guay En cualquier caso, ya os digo, yo por lo que me dijeron, tercera semana de julio Así que hasta entonces, en principio, y salvo que se haya equivocado el que me lo dijo a mí Pues no tendremos camiseta del Sporting Otro tema así también chingón que afecta en realidad a toda la liga Partidos de lunes y viernes Hay salseo porque Tebas sacó el calendario de primera Y pues hay partidos lunes y viernes Cuando Totiu Rubiales dijo que no iba a haber partidos ni lunes ni viernes O sea, que ahora mismo aquí hay una confrontación Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Digamos que vamos a ver en qué queda esto Habrá juicios, creo que es el 17 de julio cuando sale la resolución O es el juicio o algo de eso Así que hasta entonces no sabremos si habrá partidos de viernes y de lunes Lo que puede hacer la federación es enviar árbitros a los partidos Y de esta manera, pues no sé, no sé qué pasaría O sea, me parece un poco random todo esto Tebas en sus 13 Rubiales peleando ahí un poco porque el fútbol sea, pues eso Fines de semana y todo está en el aire Temas salidas Tenemos a Robin Lowe que se va para la MLS No hay nada oficial Pero bueno, el pavo ya está con permisos No se está entrenando Ya está, creo, viajando a Estados Unidos para el reconocimiento y toda la movida Se va a Minnesota United No sé si hay importe de traspaso Pero bueno, en cualquier caso Lo que te den, bienvenido sea y sobre todo La ficha que te ahorras de, joder, de Lowe que no era pequeña También tengo que decir que me gustaría bastante Que con la salida de Lowe intentasen llegar a un acuerdo con Moy Para que se quedara, ¿vale? Yo creo que Moy, tío O sea, párate a pensar Javi Fuego Moy Manu García Nacho Méndez Cris Salvador Pedro Díaz O sea, mira qué medio campo tienes ahí Para rotar, para alternar Para jugar con unos Para jugar con otros Jugadores con experiencia en primera Jugadores que son jóvenes pero tienen una calidad de la hostia Me molaría mucho Ojalá Moy recapacite y se dé cuenta de que puede aquí hacer un buen año Queda ahí, eso, exactamente, un año de contrato Entonces no sé Porque el Sporting dicen que está pidiendo 2 millones de euros por él Y no sé yo quién te dará 2 millones de euros por Moy Pero bueno Oye, ojalá Ojalá si se da la operación Sea de esta manera y no marche gratis Que será un poco lo que yo creo que va a suceder Pero bueno, eso ya es lo que yo pienso Y cuanto a más bajas No hay nada que yo sepa No se sabe nada de Hernán No se sabe nada de Kofi No se sabe nada de Juan Rodríguez Que también dijeron que podía salir Pero bueno, en principio Él también quiere quedar aquí, creo No sé cómo va la movida Aún falta mucho pescado por vender en esa parcela Y no os puede decir nada más sobre eso Como anécdota tenemos lo de la presentación De la mascota esa del Sporting, Brujín Que en teoría es para el campus de mareo No sé si la usarán para el Sporting A o grande O como lo queráis llamar Pero bueno Un lobo blanco Que realmente está medio plagiado De un usuario de Instagram Que lleva un mogollón de tiempo sacando historias En plan del Sporting con estilo lobo blanco O sea, no sé si le pediría un permiso a él Pero me suena que no Y creo que así para cerrar Tenemos también el tema de Peybernes Que está en el aire El jugador sigue sin entrenarse con el Orién Sigue demostrando constantemente Que quiere venir al Sporting Tanto con camisetes de entrenamiento Mientras que va al gimnasio, pantalones Que va a jugar una pachanga Y todos los colegas van con la camiseta al Sporting No sé, lo que pasa es que el Orién Está pidiendo cash El Sporting debe querer pagar menos o no pagar Peybernes está tragado ahí En plan de que no afloja Y bueno pues En eso está la movida, ¿vale? Es lo que hay Se hizo hiper viral lo de Free Peybernes Fue trending topic Toda la movida No, realmente lo único que se consiguió Fue que ahora ya un hermanamiento Entre gente del Oviedo Y gente del Oriente O sea, ya me dirás tú O sea, la gente Lo que hay, ¿no? Creo que no me dejo nada en el tintero Así, a grandes rasgos Es un poquito lo que tenemos A día de hoy En el tema panorama Ambiente Sportingista No hay mucho más Si queréis añadir cualquier cosa Abajo en la caja de comentarios Y por favor Hacedme ese favor Del retuit Y del tema De hacerse suscriptor En el Floro, ¿vale? O sea, darle caña Para que tengan mil subs En el canal de YouTube Y así de esa manera Pues puedan hacer Emisiones en directo Me despido También tenéis al Seon Instagram Bueno, vamos a darle cañita De la buena Y si llega Manu García Voy a sortear una camiseta suya firmada Ya os lo digo Así de gratis, ¿vale? Un abrazo Mastodontes, c***ones, cracks Ciclones, genios Números 1 Nos vemos Pusha Wacombe Pusha Sporting Evidentemente, joder